La adolescencia tiene esta particularidad de que son muchos los duelos que una adolescencia tiene que enfrentar, muchas las preguntas, pero es llamativo, ¿no? Cómo cambia un poco el foco también de los miedos. Me sorprendió sobre todo el que mencionaba cuestiones que hacen más que nada lo social, digamos, el miedo a la exclusión social, ¿no? Exacto. A quedarme en la calle, yo veo la condición en la que están, me da temor, me da miedo, ¿no? Exacto. Entonces, son muchas cuestiones, no solamente las imaginarias, a veces cuando uno es chico tiene muchas cuestiones imaginarias, ¿no? El entretenido negro, el nombre de la bolsa, no sé, sentir que nos acostamos y si bajamos los pies nos van a agarrar las piernas, el ropero que sale, el puco. Que entonces era como que uno tenía que corroborar, no sé si te pasó a vos, como que salir y corroborar a ver si estaba o no, ¿no? Exacto. Para poder dormirse tranquilo. Que había abajo de la cama. Son cuestiones más bien del orden de la fantasía, pero también a medida que uno va tomando contacto con lo social y con el entorno y con las posibilidades también que uno tiene, esta cuestión del trabajo es una cuestión clave también entre los adolescentes y entre los adultos que da mucho miedo, el miedo a ser excluido. Es impresionante, ¿no? Porque, vos fíjate, decía este chico, cuando yo llegué a Buenos Aires, vi a la gente durmiendo en la calle y me dio mucho miedo. Él directamente apuntó a eso. Claro. Sería casi como un fantasma social. Exacto. Que convive, digamos, tal vez acá en Crespo no se vea tanto, pero se ve mucho en las grandes ciudades. En el caso de este chico uno podría decir, bueno, al menos siente miedo frente a esto. Hay otros que sienten resignación directamente, ¿no? Entonces, el poder plantear un miedo al menos es esta cuestión de es algo grande porque, bueno, uno a qué le tiene miedo? O mejor dicho, cuando uno tiene miedo a ese objeto, ¿qué poderes toma? Toma poderes casi sobrenaturales, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos los padres ante el miedo de los chicos también? Esa es la otra parte, ¿no? Porque por más que uno le diga, no, no hay nada abajo de la cama, no, no hay nada en los roperos, no tengas miedo que no te van a secuestrar, que no... El miedo sigue estando. Claro. Pero lo que ellos piden en ese caso puntual es que uno les reasegure. Tal vez tengas que reasegurar vez tras vez, ¿no? Como padre. Y, bueno, después están las cuestiones, ¿no es cierto? De que si este miedo cobre una magnitud importante, es muy bueno poder consultar con un profesional. Poder, este, que el chico tenga ese espacio, ¿no es cierto? Y poder tener una mirada desde un profesional de la salud para que pueda ayudarlo, pueda contestar ciertas preguntas de los chicos y también de los adultos, ¿sabes? De cómo hacer. ¿Hay muchos padres que llegaron a los chicos al consultorio por el tema de los miedos? Es una de las consultas más comunes hoy en día. Las fobias son cuestiones de consulta. Pensar que uno habla de fobias, habla de un gran espectro. Claro, pensar que uno se creía que las fobias eran cuestiones de adultos. La fobia a las alturas, la fobia al encierro, los miedos a lo social también. Claro. Sin embargo, hay un historial analítico de Freud, emblemático, que es acerca de las fobias, que es mi niño, pequeño Hans. Exactamente. Entonces, no es una cuestión nueva, no es de estos tiempos, ¿no? Uno lee a Freud y se sorprende, como que él estuviera viviendo en el presente porque está todo tan adaptado a nuestra realidad, ¿no? Es increíble, no se sorprende. De hecho, siempre, bueno, una cuestión interesante, ¿no? En el caso de Hans hay un miedo puntual al caballo, ¿no? Que él lo señala, digamos, que este miedo al caballo es miedo al padre, ¿no? Entonces, uno puede ver esto, digamos. De por sí, cada objeto es sustituto de. Exacto. Sustituto de otra cuestión. Frente a la que está puesta el miedo, pero es como si se desplazara a esta otra cosa que toma ese valor. Es decir, no es, tal vez, miedo en sí a tal animal, sino qué es lo que le recuerda a ese animal. Qué queda asociado a eso. Exacto. Y la chica que tenía miedo de perder el pelo. Bueno, ese es un caso. Yo me quedé con esa. Yo dije, epa, hay tratamientos ahora, no te preocupes. Le dieron mucha atención a él. Le dieron mucha atención a él. En el caso de esa chica. Pero son, fíjate, son como fantasías. Decían, mi tío se está quedando pelado, mi papá se está quedando pelado. Como que, digamos, casi que por línea generacional le toca ser pelada, ¿no? Exacto. Entonces, surge esto, como que también frente al miedo a algo es como un rotulo que uno no se puede sacar, digamos. No hay forma de escapar de esto. Exactamente. Sería, digamos, esa la expresión. No hay forma de escapar de esto. ¿La mayoría de los miedos de los chicos tienen que ver con la fantasía? Sí y no. Sí y no. Bueno, hay que escuchar, por eso, de qué orden son esos temores. Hay que escuchar, digamos. Pero no siempre tiene que ver con la fantasía. A veces puede haber cuestiones de abuso en donde, bueno, uno de los chicos que veíamos en el video decía miedo a ciertas personas. Sí. Habría que poder indagar respecto de a qué se refiere con esto. A veces son, bueno, viste que en los barrios circula, bueno, tales, no sé qué, ruedas, chicos. Y todas cuestiones que tienen que ver más con el orden de los mitos, digamos, que circulan. Pero en esos casos puntuales también puede ser un miedo, digamos, una cuestión real que está pasando. Y te digo, en los casos de abuso muchas veces se manifiesta esto, digamos. Miedo a ir a la casa de, no sé, el tío, el abuelo. Miedo a quedarme solo en casa. Este, con, bueno, quién está, digamos. Son cuestiones que uno tiene que empezar a escuchar. ¿Puede ser el de los ruidos de la noche? También, también pudiera ser. Pero eso es más común, digamos. Hay también un orden de la fantasía, digamos, que se pone a jugar. Está todo mezclado. Que se pone a jugar. Sí, sí. ¿Qué consejo le podríamos dar a los padres, Vanessa? Bien, si ellos saben de una cuestión puntual, si vos, papá, mamá, sabés de una cuestión puntual a la que tu hijo le tiene miedo, lo que podés hacer es sentarte a hablar con él y ver más o menos qué es lo que le atemoriza, por qué, qué es lo que piensa. Probablemente muchas veces te despierte en la noche, te oye que tenga miedo. Bueno, tranquilízalo. Estás para esa función, ¿no? Uno como padre también tiene esa función de protección, de seguridad, que tiene que poder darlas porque es el reaseguro emocional también de un chico que en cierta manera no tiene toda la autonomía y la capacidad para, bueno, descartar por sí mismo las estructuras psíquicas todavía no están conformadas tampoco como para poder empezar a descartar y decir, no, esto es producto de mi imaginación.